Música Bueno, otra vez aquí, gracias a la gente de Zulia Tech por ese extraordinario video y hay algo que hemos estado nosotros trabajando durante todo el año 2017, pero tenemos años haciéndolo, que es en la parte de educación. En la parte de educación, así como vieron a estos niños que ahora programan y hacen aplicaciones y desarrollan mapas como si fueran juegos y van aprendiendo el conocimiento geográfico en estas tareas, nosotros tenemos años tratando de enseñar y de mostrar el conocimiento geográfico en Venezuela y de producir un grupo grande de profesionales que manejen sistemas de información geográfica. Y podemos decir que en el año 2017 lo hemos logrado. Estamos entrenando a más de 700 personas al año, estamos dictando más de 80 cursos al año, tenemos las especializaciones que está geomercadeo, geodiseño, ya voy a mostrar un history map sobre esto, pero también tenemos el día GIS, que es el 15 de noviembre y que viene la semana que viene, que lo vamos a celebrar con niños, con programación, con ejemplos, va a ser aquí en Maracaibo y bueno, los que quieran participar de las personas que están aquí en Maracaibo, están invitadas al día GIS, el 15 de noviembre aquí en Maracaibo. Nosotros también promocionamos algo que se llama GeoMentor, o sea, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de decirnos en qué colegio o en qué institución de estudio necesitan ayuda para que los profesores de geografía enseñen sistemas de información geográfica en sus aulas, eso es lo que nosotros llamamos GeoMentor. Si usted quiere ser un GeoMentor, llámenos, inscríbase con nosotros y nosotros nos ayudamos a que en las escuelas, en los colegios de primaria, secundaria, se enseñe el conocimiento geográfico y nos ayude a conocer mejor a Venezuela. Voy a cerrar aquí la presentación, me voy a cambiar en el mapa y me voy a ir a un History Map y quiero mostrarle la Academia GIS Venezuela y no había otra manera de mostrarla que con un History Map. Entonces, esta es nuestra academia y en la academia se han creado una serie de especialidades de los cuales ya hay un gran grupo de graduados. Las especialidades son Petróleo y Gas, Catastro, Ambiente, Geodiseño, Geomercadeo. Este es más o menos la participación en la matrícula y cuánta gente se escribe en Ambiente, cuánta gente se escribe para Mercadeo, cuánta gente para Geodiseño, es lo que vamos a ir viendo. Y aquí está la distribución geográfica por matrículas. De aquí vienen las personas que se están inscribiendo que son de Petróleo y Gas, de aquí vienen las personas que se están inscribiendo que son de Catastro, y si ven es el 17% la gente que hace Catastro, comparado con el 15% que hace Petróleo y Gas. En Ambiente hay un 29% de personas y son de más zonas de Venezuela que están conectándose con Catastro. En Geodiseño, aquí está, el 18% se inscribe en Geodiseño. El 21% se inscribe en Geomercadeo, algo que está cambiando la forma de hacer negocios y lo que vamos haciendo con todos los datos y los mapas. Y ahora tienes todas las instituciones inscritas, dependiendo de cuáles son gobiernos, cuáles son empresas privadas, los militares, las universidades y dónde está haciendo. Esta es la distribución de dónde quedan los organismos que se están inscribiendo en la Academia allí y qué es lo que están haciendo cada uno de esos organismos dentro de la Academia. Esta es la participación de cursos desde el 2014 al 2016. Vean que se va incrementando año a año. Es la cantidad de participantes, la cantidad de cursos dictados. Ya este año estamos doblando los cursos que dimos el año pasado. Y bueno, nosotros ya estamos en este momento usando el 43% de nuestros días laborales solo para hacer entrenamiento en nuestras oficinas en Caracas y en Maracaibo. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de los cursos, de los entrenamientos, de lo que están haciendo. Hay una página web que se llama AcademiaGIS.com, donde puedes ver toda esta información, donde puedes inscribirte en los cursos, donde puedes ver todos los datos y donde puedes también obtener información sobre esto, que les hablé de GeoMentor, el DIAGIS y todo lo que se va a ir manejando. Entonces voy a cambiar aquí para darle la palabra a Ramón, que es la persona que va a continuar aquí, para empezar a dar las conclusiones de la conferencia y todo lo que tiene que ver con los datos de dónde van a ver las memorias y cómo van a ver las memorias y toda esa información. Gracias.